de la cordillera occidental al norte de Nariño buscan a cuatro campesinos secuestrados al parecer por el ELN. En total, siete personas fueron retenidas, tres de ellas ya regresaron. Vamos al sur de Colombia con Winston Viracachapaba, quien nos cuenta cómo avanzan los operativos. Winston, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Telepacífico Noticias ha sido el único medio que ha llegado hasta el corregimiento de Sidón. Esto es en el Bajo Patía, en la zona rural del municipio de Cumbitara. Aquí a no menos de diez kilómetros se encuentra el corregimiento de Damasco, en donde hace diez días siete campesinos fueron secuestrados al parecer a manos de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Cuatro de ellos aún no aparecen y de acuerdo al testimonio de sus familias, su paradero se ha convertido en un verdadero enigma. Aquí nadie quiere hablar, ni mucho menos denunciar a las autoridades, este plagio masivo de siete campesinos ocurridos en la parte alta de la vereda Damasco, cuando los campesinos se encontraban en faenas de agricultura. Tres de los siete secuestrados ya fueron liberados por la presión de la misma comunidad que se internó Monteadentro para rescatar a los campesinos. Pedimos a este grupo que por favor le respete la vida y que son campesinos, son trabajadores, muchachos trabajadores son de Damasco, de la zona de Damasco, donde quiero pedirle que le respeten la vida, que respeten los derechos humanos. Sabemos que hay una guerra, pero que no nos metan en esa guerra a nosotros los campesinos. El mandatario de Cumbitara, Oscar Melo, dijo a Telepacífico Noticias que hasta el momento se desconocen si hay exigencias económicas para la liberación de los cuatro campesinos, dos de los cuales eran oriundos de Nariño y otros dos habían llegado del Cauca. No, desconozco de pronto las circunstancias de pronto de que pidan dinero, desconozco. Con la cámara de Eduardo Cruz en el corregimiento de Sidón, zona rural de Cumbitara, en Nariño, Wiston, Viracachapava, Telepacífico Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!